¿Al tenis? Te lo he protegido wey Está más accidentado en moto el viernes pasado ¿Ya hace una semana? Si wey ¿Para el que quiera comprar moto? Ya sabenlo Asegúrense de quitarle los monitos de la calle Estamos viendo aquí su pequeño raspón en el brazo Pequeñisimo wey ¿Cómo pero consideradas que maduras? No Dicen que son las más dolorosas porque es apenas En principio wey no atravesó la de El otro brazo Ajá wey las diablas cabronzotas no se sienten wey Santo el dolor que te bloquean wey Estamos moviendo aquí el casco Acúntelo wey Mira mi alcancía Y un poco de sangre todavía adentro Mi alcancía wey No te muevas tú No te muevas tú Tiene unas puntadas en la Cabezota Un accidente en moto Suzuki GCX-R 600 Está bonita ahí veamos las fotos a continuación Cragota